Yey, ah ah Yey, cómodo, 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 incómodo Como sea, voy a confiar en él Dios me dijo que mantenga firme mi fe En sus manos hay cosas que nadie las ve Que va a ser incómodo, incómodo, incómodo Pero bien aventurado todo el que crea Me dijo resiste, pichea Que su poder sostiene al que sea Me encontraba contra viento y marea Y él siempre me vela, nunca palpadea Cómodo, 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 cómodo Descansa en él aunque a veces el proceso Se sienta un poco incómodo Recuerda que él me llamó No hubo persona en el suelo que Cristo no levantó Cómodo, 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 cómodo Descansa en él aunque a veces el proceso Se sienta un poco incómodo Recuerdo que él me llamó No hubo persona en el suelo que Cristo no levantó Padre, manda lo que sea que yo fluyo Planes míos no, sino que sean tuyos Mi mirada a veces cae entre medio de todo el murmullo Eso es por culpa del orgullo Me siento que estoy en cama de masaje Estando en la guerra mundial Enemies quieren bombardear No me pueden matar, se van pa' la historial Jesús me dio la autoridad Pa' que en su nombre reprenda la maldad Borrero y yo, notito Aunque ando con la trinidad Son tres que me santificaron Me dejaron más blanquito que una Air Force Balas de tanque me atacan Pero en su cobertura son como Airsoft Comodo Él no tenía fuego Pero se sentía como hielo Hielo Comodo Él no tenía fuego Pero yo no estaba sintiendo Miedo Comodo, cómodo, cómodo, cómodo Descansa en él aunque a veces el proceso Se sienta un poco incómodo Recuerdo que él me llamó No hubo persona en el suelo Que Cristo no levantó Y sé que a veces puede incomodar Cuando estás cómodo y yo A otro nivel te quiere llevar Pero es que es necesario Cambiar tu escenario Pa' hacer la diferencia y no ser ordinario Ey, ey Mi precio no lo negocio Por eso resistí picheo En mi vida tu mueble está Aunque menos comodidad Y mucho más ajetreo Al lado tuyo en la banca durmiendo Descanso, aunque no entiendo Soy tu discípulo Pero aunque me ofrezcan 30 monedas Yo nunca te vendo Comodo Él no tenía fuego Pero se sentía como hielo Hielo Comodo Él no tenía fuego Pero yo no estaba sintiendo Miedo Comodo Como, 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 cómodo Descanso en él Aunque a veces el proceso Se sienta un poco incómodo Recuerda que él me llamó No hubo persona en el suelo Que Cristo no levantó Oh, 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 yeah Borraryo 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 E Tom Los de la equic Díselo Con Marga Mah Music Dímelo Baraja Borrero Dímelo Borreto Vision ¡Woo!